Víctor, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿cómo estás viendo el cierre del trimestre? Bien, pues, sigue siendo sorpresivo. Hace dos semanas, que yo recuerdo, estuvimos platicando aquí de nuestro reporte del indicador IVAM, que le llamamos, para el mes de mayo, en el cual estábamos estimando un crecimiento de la economía mexicana para el mes de mayo, es decir, la estimación del IGAE, que podría andar cercana al 2.7%. Más el 2.8% de abril, pues ya vamos bien. Contamos con otro indicador más oportuno que acabamos de reportar en esta semana, que es el IBEAM, pero ya con datos de junio. Son cifras, o tiene componentes de indicadores del sector privado que ya se reportaron sobre el mes de junio, como puede ser la industria automotriz o las ventas de la cadena Walmart en México y otros indicadores más. Pero con este indicador, el IBEAM, lo que estamos observando es que hay una mayor desaceleración en la economía en junio que lo que habíamos visto previamente, por dar una idea. Tenemos como datos rojos que hacen que la estimación del IGAE sea menor para el mes de junio. El hecho de que las ventas de automóviles, por ejemplo, en el mercado interno, la mía nos reporta una caída del 5%. Las ventas de Walmart al mes de junio, bajo tiendas comparables y en semanas comparables, en términos reales presentan una contracción del 0.4%, mientras que el mes previo traían todavía una variación positiva del 0.4% anual. Estos, te diría, son los elementos negativos, pero hay otros elementos, otros componentes que son muy favorables. Por ejemplo, la parte industrial, sobre todo, por ejemplo, el indicador ISM de gerentes de compra de Estados Unidos, que se fue arriba de 57 puntos en el mismo mes de junio, que nos dice que sigue habiendo una trayectoria o una fuerza importante de dinamismo en la manufactura norteamericana, lo cual favorece a la economía mexicana. Los datos del empleo que tuvimos, récord histórico, datos de remesas al mes de mayo, todavía 2.517 millones, un crecimiento todavía muy relevante, es un año récord en remesas. Y al final, pues estamos estimando en junio un crecimiento de alrededor del 2%. Para el segundo trimestre, estamos estimando 2.4% anual. El primer trimestre tuvimos un crecimiento del 2.6%, lo cual nos daría como resultado. 2.5%, para el primer semestre, nada mal para lo que estábamos esperando a finales del año, con la amenaza del señor Trump, con las amenazas, no nada más una. Y sin embargo, pues no es del todo positivo el dato, porque sí estamos viendo ahora cómo sigue fuerte la manufactura en México, pero sí hay una tendencia de desaceleración que ya empieza a presentar algunos números rojos en lo que es el consumo interno. Claro, lo que estamos viendo es claroscuros, contrastes, algunos indicadores, como dices, con una lectura que marca claramente a la desaceleración, particularmente estas cifras que referiste, ventas de autos, de los autoservicios, las departamentales también, que ahora tuvimos los datos en la semana. Y por otro lado, también hay datos que siguen siendo positivos, particularmente este del empleo, más de 500 mil empleos en el primer semestre del año, el presidente presumiendo que este es el sexenio del empleo. En fin, creo que esa será la tónica en los próximos meses, estos contrastes entre indicadores. Lo que vemos es que no va a haber una desaceleración muy fuerte, eso es lo que estamos viendo. Y por eso estamos estimando para todo el año un crecimiento del 2.3%. 2.3%. 2.3%. Empezamos en .8. Claro, imagínate. El cambio es dramático. Sí, exactamente. Cuando fue todo este tema de Trump, el vendaval que hubo sin rumbo. En noviembre, nosotros estimamos para este año 0.8%. Sí, 0.8%. Sí, había un pesimismo de los analistas y ahora se han venido corrigiendo las expectativas. Y bueno, el hecho de tener un pronóstico sobre 2% creo que es bueno. No es lo deseable. Todavía es insuficiente. Exactamente, pero es bueno. Pero en las circunstancias en las que estamos es magnífico. Ernesto, muchas gracias. Víctor.